¡Hola! ¿Qué tal? Aquí estoy de nuevo y me he comprado un mono. Ha sido bien, me he comprado un mono, me he comprado un JPG, me he comprado un NFT. Y vais a ver lo que me he gastado, os lo voy a mostrar a continuación. El dinero que me he gastado, para algunos les parecerá mucho, para otros poco. Al menos yo creo que os va a sorprender lo que me he gastado en mi JPG, en mi mono, que os voy a enseñar ahora. Y además también os voy a enseñar, como os he dicho, lo que me he gastado. Y os voy a enseñar cuánto ha cambiado de precio en 48 horas, que hace que me he comprado el mono. Pero antes de contaros cuánto me he gastado, que os lo voy a mostrar, lo vais a poder ver ahora el dinero que me ha costado el mono. Os lo voy a contar todo. Antes de eso os voy a contar por qué me he comprado un NFT. ¿Por qué he hecho esto tan raro, por decirlo de alguna manera? Para el que no lo sepa, un NFT es un token no fungible, lo que significa que es algo único, algo que está certificado que es único y que tiene un valor distinto a otro NFT del mismo dueño o de cualquier otro dueño. Este lío en el que me he metido, ¿qué significa? Por poner un ejemplo muy rápido y muy sencillo, para que no sepa lo que es un NFT. Cuando tenemos un dólar, un euro, da igual que un euro que otro euro, ambos valen lo mismo. Es decir, tú le puedes dejar 5 euros o 5 dólares a una persona porque luego te los puede devolver. Aunque sean otros físicamente, el valor es el mismo. Con los NFT no fungibles no pasa eso. Cada token es distinto a otro y tiene un valor distinto a otro. No se puede intercambiar un NFT por otro porque cada uno tiene un valor distinto. Pero bueno, hay mucha gente que explica mejor que yo lo que es un NFT. Yo en este caso me he comprado un NFT que es una obra de arte, o por lo menos vosotros dejad en los comentarios si os parece que es una obra de arte. He dicho que me he comprado mi primer NFT. Técnicamente es mentira. He comprado antes otros NFTs, incluso los Axis, como todos los sabéis o algunos de vosotros sabrá, son NFTs, son únicos y se pueden vender por lo que realmente me he comprado otros. Pero sí es cierto que es el primero que me compro con el único propósito de comprar arte y ver cómo se me da. Ya metidos en harina, aquí tengo mi chuleta. Os voy a enseñar un montón de cosas. Pero, ¿por qué me he comprado un NFT? Veis que en los últimos vídeos os he hablado de Axie Infinity, que es un juego que te paga por jugar. Es decir, play to earth. Sabéis, los que me conocéis, que pienso que puede ser el futuro, más allá de que un juego en concreto funcione. Y fijaros que no solo lo estoy diciendo yo, os muestro en la pantalla cómo Ryan Witt, y el que no lo conozca, es el jefazo de gaming de YouTube. Es decir, que no es Oscar Martín, sino es Ryan Witt, que tiene hasta el simbolito azulito. Es decir, que realmente es la persona que dice ser. Es decir, que es un jefazo de YouTube. Y fijaros lo que dice. Soy optimista sobre los NFT. Creo que jugar para ganar, es decir, play to earth, es el próximo gran modelo de juego. Así como un mercado abierto para artículos digitales en el juego. La mayoría de los activos del juego no tienen liquidez. Lo cual es una locura para mí. Todo esto cambiará a largo plazo a través de blockchain y NFT. Es evidente por sí mismo. Yo también pienso como en este caso Ryan. Es evidente como juegos como Fortnite, etcétera, que estás comprando cosas dentro del juego y que no puedan tener valor por sí mismos, intercambiables, y que sean NFTs, es decir, que sea tuyo, no sea del propio juego. Es evidente que esto va a cambiar. Pero aprovechando que estoy con Ryan, que estamos hablando que es una persona que sabe de lo que habla, que sabe mucho más que yo. Fijaros que también lo que dice en otro tuit. Que está feliz por tener una colección de NFTs, incluso que está deseando ponerlo en su oficina. Es decir, y dice a qué artistas puede seguir. Es decir, que hay gente que puede estar acertado o no, pero que piensa que los NFTs tienen futuro tanto en el juego, tanto en juegos como en arte. Podemos pensar que Oscar está loco, podemos pensar que Ryan está loco, pero fijaros en lo que os traigo. Otro tuit que Visa ha comprado un CryptoPunk, que ahora os lo enseño, por 150.000 dólares. ¿Sí? ¿Habéis oído bien? 150.000 dólares. ¿Y estáis pensando que es una obra muy sesuda? Pues fijaros, es una obra pixelada, son JPGs que tienen un dibujito dentro. ¿Y por qué tiene valor? ¿Por qué tantas empresas, tantas personas están gastándose dinero en NFTs? Primero, ¿puede ser una burbuja? Pues puede serlo. No digo que no, puede ser absolutamente una burbuja, puede ser precios desorbitados, pero estamos hablando de que no es Oscar, vuelvo a decir lo mismo, es Visa que se ha gastado 150.000 dólares en un cuadro que no es un cuadro que pueda parecer muy difícil de hacer. Aquí podemos ver que es un Cyberpunk y que, como estamos comentando, se están revalorizando una auténtica barbaridad. Es decir, que Visa está invirtiendo en este tipo de arte. Bueno, ¿puede estar equivocado? Pues puede estarlo. ¿Puede ser una burbuja? Pues puede serlo. La verdad que puede ser una burbuja, pero estamos hablando que empresas y personas muy fluyentes están empezando a hacer caso a todo este modelo. Bueno, después de hablar de que otros han hecho el canelo, porque primero os enseño a otros, luego os enseño lo que he hecho yo. Y lo que he hecho yo es comprarme un mono. Bueno, tachán, aquí está, he comprado este mono, como no con gorrocóptero. Los que me conocéis del podcast de Fenómeno Mutante sabéis que tenemos ahí nuestro fetiche, el gorrocóptero. Me he comprado esta obra. Esta obra podéis ver aquí que, como os digo, puede incluso parecer que la ha dibujado un niño pequeño. No os digo que no, pero ¿cuánto me he gastado en esta obra? Bueno, aquí viene el momento de la verdad. Yo la he comprado, a ver, la he comprado, aquí podéis ver, por 0,4 y CIRUM, que ahora hacemos el cambio. Podéis ver que ahora el dueño soy yo, como lo pone aquí. Y si me vengo al conversor, hemos dicho que me he gastado 0,4. Entonces, si vemos 0,4 y CIRUM, me he gastado en este mono 1.332. Es decir, me he gastado 1.332 dólares en este mono. Me he comprado este mono por 1.332 dólares. Como os decía, me lo he comprado hace 48 horas. Por lo que si nos vamos a este artista, vamos a ver si es buena compra o mala compra. A futuro ya lo veremos, porque puede que me haya equivocado totalmente, puede que haya hecho el tonto. Y bueno, nos reiremos aquí. Una cosa que os recomiendo es que no gastéis aquel dinero de verdad, que no estéis dispuestos a gastar. Y yo incluso os añadiría, no gastéis nunca dinero en estas cosas, que no estéis dispuestos a reíros de ello si pasa algo. Bueno, fijaros, si yo le digo aquí, veis que pone FLUR PRICE, significa el precio más bajo de la obra de este artista a que yo le he comprado el mono. Si yo hago clic aquí, podemos ver que el mono más barato ahora mismo cuesta 0,597. Es decir, aquí podéis ver que 0,6, excepto estos dos, ya todos valen 0,6. Es decir, yo me lo compré por 0,4, ahora ya el más barato, que no el mío, el más barato, cuesta 0,6. Y el precio cada uno de ellos depende de muchas cosas, entre ellas de lo raro que es el NFT. Pero en este caso podemos decir que ahora vale 0,2 y cir un más. Si nos venimos al conversor, podemos ver que ahora mismo, en teoría, si yo lo vendiera, me ganaría 666 dólares generados en 48 horas. Es verdad que cuando veis este vídeo, cuando lo edite mi amigo Aron, cuando cuelgue esto, a lo mejor ya no vale lo que estamos viendo, vale mucho más o vale 0, porque esto es un riesgo que estoy dispuesto a cometer. Pero quiero que sepáis que ahora, 48 horas después de haberlo comprado, el precio por el que lo podría vender mínimo sería 0,6, que serían 666 dólares más. ¿Por qué he hecho esta locura? Porque podemos estar pensando que esto que estoy haciendo es una absoluta locura. ¿Por qué me he arriesgado de esta manera? Bueno, me he arriesgado porque como estoy generando dinero dentro del propio blockchain y quiero cada vez conocer más los modelos de negocio dentro del blockchain, lo que estoy haciendo es parte de lo que genero y reinvertirlo dentro de la propia economía que está generando, que creo que es el presente, no el futuro, y creo que lo está cambiando todo. Play to earn, como hemos hablado, los NFTs, el arte, entonces son cosas que desconozco y reconozco absolutamente que lo desconozco, pero para eso estoy aquí, para compartir lo que aprendo o simplemente lo que estoy haciendo. Otra cosa muy importante es que os dije que voy a crear un proyecto, un canal de YouTube y más cosas fuera de aquí. ¿Por qué? Fuera de mis ingresos pasivos. ¿Por qué? Porque aunque estoy generando ingresos con todo esto, en este canal quiero seguir hablando de budos de marketing, de cómo generar tus propios proyectos online, pero quiero que todo esto tenga una cabida, porque realmente me parece que es absolutamente emocionante, pero creo que vosotros sois distintos a aquellos que os interesa generar negocios de ingresos de otras cosas, de cosas más normales, de comercio electrónico, dropshipping, afiliación, sobre todo la afiliación que sabéis que me encanta, y hay otra gente que le está empezando a interesar mucho todo esto. Pues estoy creando y ya está muy cerquita, algunos amigos míos, poquitos, pero algunos amigos míos ya han visto cosas que estoy haciendo y me han dicho que les ha gustado, por lo que creo que puede estar muy bien. Lo vais a ver muy pronto, aquí lo anunciaré, pero lo vais a ver muy pronto y espero que os guste. Volviendo al tema, que me he despistado anunciándoos porque estoy súper emocionado con todo esto, volviendo al tema de los NFTs, de todo esto, hay una cosa que tengo dudas yo también, no creáis que yo aquí no tengo dudas, sobre todo cuando no soy ningún experto en arte, pero hay una cosa que cuando le he enseñado a algún amigo estos NFTs, este mono, mi maravilloso mono que estoy deseando hacerme un cuadro, cuando se lo enseño a otras personas me dicen una pregunta, pero Oscar, es un JPG, es una imagen que puedes copiar, que puedes duplicar y ¿qué valor tiene el tuyo? Aquí os digo lo que yo pienso, pero ya os digo que no soy ningún experto en arte, o sea que puedo estar metiendo la pata, pero por ejemplo, ¿por qué vale lo que vale un cuadro de Picasso? Diréis, qué burrado, un cuadro de Picasso es una maravilla, y estoy de acuerdo, pero un cuadro de Picasso, ponle que valga 3 millones de dólares, no sé si hay alguno tan barato, la verdad, pero imagina que vale 10 millones de dólares, lo que sea, 10 millones de dólares. Si alguien es capaz de reproducir ese cuadro absolutamente igual, ¿qué cuadro valdrá más? Pensaréis, vaya bobada de pregunta, evidentemente valdrá, no más, muchísimo más, no se podrá comparar el cuadro de Picasso. ¿Qué significa esto? Que el cuadro de Picasso no vale lo que vale por ser un producto físico, vale lo que vale por ser de Picasso, vale lo que vale por la certificación de que es de Picasso, y aquí pasa lo mismo, salvando las distancias. Cuando un NFT tú lo compras, estás comprando la propiedad, es tuyo, otra persona lo puede duplicar, pero el valor de esa dúplica no vale lo mismo, porque no está certificado que es de ese autor, por lo que un cuadro de Picasso no vale por estar muy bien pintado, vale porque es de Picasso y certificar que realmente es de esta persona. Es cierto que vinimos, por ejemplo, a la gente de mi generación, la gente más joven tiene menos este problema, o virtud, no lo sé, y es que le damos mucho menos valor a lo digital, porque es más nuevo, y entonces nos cuesta ver el valor de un JPG, pero lo vemos muy claro cuando estamos hablando de arte físico, y cuando hablo de arte, hablo de cualquier otra cosa. Bueno, yo creo que todo eso está cambiando, creo que vamos a ver verdaderas burradas de precios en JPGs, de hecho ya hay algunas obras que valen una millonada, millones de dólares, aunque es cierto que podemos estar en una burbuja, en lo que hemos hablado en algún otro vídeo, una burbuja no significa que sea una estafa, simplemente significa que la gente lo está comprando por encima del valor real del activo. Sin más, espero que os haya gustado, que os haya puesto la cabeza como un tambor, y recordad que esto que estoy haciendo yo no tenéis por qué hacerlo vosotros, de hecho no os animo a hacerlo porque yo estoy testando, estoy probando, estoy jugando, y os lo vengo a que contar para ver si a alguno de vosotros le gusta o le ayuda. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!